¡Hola mis capichildrens! ¿Qué tal estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y en esta ocasión os voy a enseñar, os voy a mostrar lo que ha cambiado la zona oculta de Venus. ¿Os acordáis que hace unos días subí un vídeo explicando que había un acceso, bueno, más o menos secreto? Más o menos secreto porque esto está preparado para que lo podamos disfrutar a partir del nuevo DLC de la casa de los lobos y bueno, pues han cambiado después del parche que aplicaron hace poquitos días de 6 GB, ya sabéis, un pedazo de parche. Esto ha cambiado bastante y ahora os lo voy a enseñar. Bueno, antes de nada quería darle las gracias a este amigo y suscriptor, a Vasco, que bueno, pues fue muy amable y me informó de este cambio. Me dijo, Gothic, ¿quieres ver algo importante? ¿Quieres ver algo diferente? Y le dije, pues claro que sí, muéstramelo, show me. Así que nada, pues lo dicho. Bueno, como acabáis de ver ahora mismo, él hizo todos los saltos pertinentes, todo el tema de malabarismo se lo dejé a él porque está hecho un experto. Ya os enseñaré más adelante otra cosa que, bueno, que no os quiero desvelar ahora pero que es referente a la torre y que, bueno, que muy pronto lo veréis. Bueno, pues lo dicho, en el momento que él subió, pues me uní, o sea, salí del grupo, o sea, me fui a la órbita y volví a entrar, me uní a él aquí arriba. Y cuando llegué, pues cuál fue mi pedazo de sorpresa, porque estáis viendo que todo esto ha cambiado pero que muchísimo respecto a lo que había anteriormente. Es decir, que a partir de estos 6 GB de parche, bueno, yo no diría un parche, de hecho, es prácticamente, yo creo que es el DLC, ¿no? Pues a partir de este nuevo DLC, de esta nueva actualización que hemos recibido en Destiny hace poquito, pues esto ha cambiado, pero que no veas lo que ha cambiado. Bueno, para empezar, ya veis que el efecto de la luz, pues llega mejor y más, es decir, no se ve tan oscuro nada más que aparecemos ese efecto así como de atardecer que está muy logrado. A mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, pues antes de nada me dijo, pues vamos a ver dónde están los espectros. Él ya sabía. De hecho, yo cogí, si recordáis, cogí tres espectros en esta zona, pero él en concreto, pues me pudo mostrar dos, que no los vais a ver, no los vais a ver porque ya los cogí en el vídeo anterior, entonces, pues también cuenta, también cuenta. Os lo digo porque, bueno, si no los habéis cogido, pues los vais a ver ahora donde os los muestre, os los voy a indicar. Y si los habéis cogido, como es mi caso, pues no se va a ver absolutamente nada. Pero bueno, ahí está donde él me estaba tirando la granada, donde estábamos disparando. Ese es el, bueno, el primero, no, uno de los espectros. Y el otro os lo voy a mostrar un poquito más adelante. Bueno, pues como os decía, ya veis que es una zona bastante amplia. Y de hecho, si os habéis fijado, cuando R he aparecido, en el momento que he aparecido, que me he unido a él, no he aparecido justo en la otra zona donde se aparecía inicialmente. Es decir, junto al tubo este de teletransporte, que es por donde él ha subido. Pues esto supongo que es debido a que los respawns ahora mismo, pues no están todavía bien establecidos, bien hechos. Así que solamente hay uno y, pues, nos ha llevado justo a la otra punta del mapa. Como veis, ahí me estaba indicando dónde estaba el acceso. Ahí lo estáis viendo. Ese es el tubo de transporte. Y, pues nada, nos vamos a dirigir hacia allí para que lo veáis también. Y, bueno, pues, sobre todo lo que os digo, ¿no? Fijaos en estos cambios que hay. Esta zona de niebla ahora es, bueno, es escasa. Hay un poquito de niebla, pero vais a ver que a partir de este momento incluso da un poco de miedo. Me dijo, no, no, tú salta, salta. Y yo le dije, ¿estás seguro? Porque da la impresión de que te vayas a caer ahí al vacío, pero ya estáis viendo que no, ¿no? El efecto este de niebla, pues, está... No sé si esto luego lo van a quitar y, de momento, están haciendo todavía pruebas. Es una prueba. No lo sé exactamente, pero, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. De todas maneras, hay mucho que hablar de este apartado de esta zona todavía. Bueno, pues ahora, como os digo, nos estábamos dirigiendo a la zona del teletransporte y el mejor camino es el que me está mostrando ahora porque también se puede saltar directamente desde la zona donde estábamos allí, pero a mí realmente me costó un poco el tema de los saltos y me dijo, bueno, pues vamos a hacerlo así por este saliente, por donde acabamos de subir ahora y ya llegamos a esta zona. De aquí, pues, avanzamos un poquito más. Como veis, aquí todavía en compañía de esta niebla. Y ya enseguida, pues, damos un último salto para llegar ya a la zona del teleporter, del tubo, decidle como queráis. Y ahí está, saltamos. El mismo efecto da la impresión de que te vayas a caer. Bueno, de que te vayas a hacer pupita, mucha pupita, pero, bueno, aquí solamente fue ligeramente. Bueno, pues ahora ya saltamos al tubo, saltamos al teleporter, que nos va a llevar, como veis, a la parte de arriba, a la parte, digamos, donde saldremos una vez que lo hagamos esto como se tiene que hacer, en plan normal, ya me entendéis. Y aquí era justo donde aparecíamos en el anterior zona, antes de que hubiera el DLC, antes de que hubiera el parche. Bueno, pues, como veis, estuvimos hablando de cómo, o sea, qué zona, a qué haría referencia dentro de lo que es el nuevo DLC de la Casa de los Lobos. Y es posible, es posible que sea, que sea la zona de la prisión de los ancianos. No sé si puede tener algo que ver con eso. Ya os digo que estamos aquí elocubrando. Y no, bueno, podría ser, podría ser una zona de acceso donde se fueran formando puentes, porque, como veis, evidentemente no vamos a tener que hacer todas estas filigranas en esta zona, porque ya os digo que hay cosas que todavía no están activas, como, por ejemplo, seguramente habrá puentes o portales, como habéis visto justo en el otro, en la otra zona al comenzar el vídeo, ¿no? Bueno, pues ahí donde os acabo de disparar ahora es donde está el otro espectro, en esa esquinita donde acabo de disparar. Y, bueno, pues aquí me caí. Aquí hice el salto un poquito apurado, pero bueno, así voy a aprovechar para entrar otra vez en el ascensor teleporter para que nos lleve a la parte de arriba. Y, como os decía, pues estábamos aquí haciendo nuestras hipótesis a ver dónde podría encajar esta zona. Cuidado que igual, ¿no? Igual simplemente es una zona donde nos envían a hacer alguna misión. Fijaos en esa zona que me estaba él mostrando también de esas columnas triangulares, de toda esa zona que se ve, bueno, descomunal, ¿no? La verdad que impone. No creo que vayamos a llegar ahí en absoluto, pero bueno, todo lo que sea la ambientación que acompaña al diseño y a la zona, pues está, la verdad que está bastante bien lograda, ¿no? Bueno, pues esto ha sido el vídeo. Fijaos, realmente, pues todo lo que ha cambiado es muchísimo. O sea que eso, bueno, está bien, está bien. No nos va a coger por sorpresa, eso será lo malo. Pero, bueno, por otro lado, pues también nos permite ir ya fantaseando con lo que nos vamos a encontrar o a qué va a hacer referencia toda esta zona. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Dejad en los comentarios lo que pensáis vosotros. Y sin más, me despido. Soy Gotik y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Adiós, 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 adiós. Chau. 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 Chau.